He sido así, lo diré sinceramente, viví la intensidad y lo encontré jamás lo que era, jugué sin descansar a mi manera. Jamás viví un amor que para mí fuera importante, como creé su corazón y lo mejor de cada instante, viajé, viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera, si bien, si bien, todo ello fue a mi manera. Tal vez lloré, tal vez reí, tal vez alejé, tal vez perdí, perdí, ahora sé, ya sé que fui feliz, que si lloré, lloré, también amé, amé, y todo fue, puedo decir, a mi manera. Quizás también tuve, cuando mejor me divertía, quizás yo les pedí, aquello que no comprendía, hoy sé, hoy sé, creí, me fui, y te afronté, se tomó era, y así, y así logré seguir, a mi manera. Porque sabrá que un hombre al fin, al fin conocerá, y pues por su vivir, no hay por qué hablar, ni qué decir, decir, ni recordar, y puedo llegar hasta el final a mi manera.